mi nombre es diana rosa soy vegana hace dos años y seis meses viviendo en cuba a mí se me hizo bastante difícil al principio porque no sabía nada de lo que tenía que comer y pasé muchísima hambre pero bueno ya después cuando entendí de que no iba a consumir más carne en mi vida de que no lo iba a hacer más y bueno tengo que tengo que buscar qué voy a hacer no conocía ninguna persona vegana en la habana ni vegetariano no tenía conocimiento de eso yo no sabía yo de hecho cuando yo comencé a dejar de comer carne yo no sabía lo que es lo que era ser vegano no lo sabía muchas personas aquí tampoco lo saben porque no nos enseñan lo sencillo de todo esto y lo más bonito es que miras a tu alrededor y ves todo el alimento que necesitas entonces nos han enseñado como un patrón de quejarnos y decir que no hay comida y si hay si hay muchísima comida en los agros yo tengo toda la comida que necesito mira dos paquetitos normalmente lo compro en mazorca pero no hay al principio cuando como ya te dije tenía problemas con el conocimiento que tendría que tener para alimentarme y me empezaron a dar como unos espasmos musculares en las costillas y fui al médico fue al principio de la cob y fui al médico todavía los hospitales no habían colapsado y un médico me me hizo chequeo y me dijo que tenía alguna vitamina baja no era la b12 era otra no recuerdo cuál y me mandó un complejo vitamínico como el troabín que no había pero me mandó las tres me dio recetas para las tres vitaminas vitamina 1 la b1 la b6 y la b12 estuve unos meses poniendo por 15 días todos los días no un día sí un día no las tres vitaminas yo lo primero que hago siempre cuando llego es lavarlo todo la quinoa la quinoa es el grano que que reúne todos los son como ocho o nueve aminoácidos esenciales para el ser humano y la quinoa los tiene donde viste con este esta quinoa me la regaló un amigo porque aquí no hay bueno ahora me enteré de que si están vendiendo paqueticos por ahí pero normalmente no hay es un producto súper barato súper fácil de sembrar y cosechar y aquí en cubano hay esto se cocina facilito ya hoy en día existen menos activistas veganos así radicales pero si los hay bastante y son son bastante rechazados incluso por los otros veganos que no hacemos ese tipo de cosas o sea yo no yo no discrimino yo no discrimino a alguien porque coma carne o yo no discrimino eso todo lo contrario a ver lógicamente hablando si lo hago me quedo sin amigos y me quedo sin familia aquí en cuba conozco veganos que tienen que han tenido la posibilidad maravillosa de que su familia entera sea se haya hecho verano igual y sea mucho mejor al principio de yo hacerme vegana yo yo descubrí el veganismo y me quedé alucinada yo quería que todos fueran veganos porque era la mejor opción o sea el veganismo siempre va a ser la mejor opción para tu salud para tu mente para el planeta para el medio ambiente para los animales sabes es bueno es un acto de bondad y yo quería que todo el mundo abriera a los ojos y lo hiciera incluso llegué a a atacar a personas de cierta manera lo acepto de que sí por supuesto sea te estás fulgando de mí me burlo de ti también y nos bajamos etcétera y bueno ese no es el camino evidentemente lo que claro ya ha evolucionado con todo esto en la forma de reaccionar a las personas que se burlan o quizás bueno ya no reaccionó ya no reaccionó burlándome también de ellos porque no sé tú también y tú que comes carne sabes eso ya no existe ya te acepto y te enseño lo que es el veganismo y te ayudo si te deja ayudar etcétera no 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 no